Hola, ¿cómo están? Yo soy Jen y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy tenemos otro video de compras y se los quiero enseñar de una vez antes de que se empiecen a acumular, acumular, acumular y ya después ya ni sepa qué onda. Siento que aún se me van a olvidar algunos artículos porque hay unos que ya usé y por eso no me gusta usarlos. Por eso es que les he dicho que no me gusta usarlos porque luego ya los dejo ahí y se me olvidó enseñárselos. De ser así, en otro video de compras los anexo para que ustedes los vean. Y pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy le quiero dar la primicia, le quiero dar la entrada a una tienda que está emprendiendo que es totalmente mexicana. Es una tienda que hace envíos a toda la República Mexicana y trabaja con este material. Se me fue el nombre, se lo dejo aquí. En el video se me olvidó pero es resina. Ya lo abrí, les dejo un TikTok como es que lo abrí, esas impresiones como abriendo el producto. El unboxing, se los dejo en mi TikTok. Aquí también les dejo mi TikTok para que me sigan. Y esta tienda se llama Cositas Adri. Realmente estoy muy sorprendida y es algo que quiero empezar a alentar aquí en mi canal. Cada vez que se me permita tener la oportunidad de poder promocionar tiendas emprendedoras, lo voy a hacer y pues en esta ocasión les digo que tenemos paquetito para promocionar. Ellos manejan un paquete emprendedor que es de 35 llaveritos que cada uno te cuesta 40 pesos. Como todo es hecho a mano, todo es artesanal y es hecho por ellos mismos, obviamente es el costo de mano de obra. Por lo que si tú quieres, no quieres este paquete de 35 llaveritos de emprendimiento que son un total como de 1.200, 1.300 más el envío, puedes pedir lo normal pero los costos suben. Por ejemplo, estos llaveritos en precio normal están en 90. Si te los llevas en paquete emprendedor ya te quedan a 40 pesitos. Entonces se me hizo muy bien, de hecho aquí viene la notita de lo que me mandó, vean. Aquí está el número telefónico para que se comuniquen y pues de verdad comuníquense con ellos. Tienen cosas muy bonitas, yo lo abrí y me quedé, o sea yo lo abrí porque tenía que grabar el TikTok, ¿verdad? Pero sí quedé bastante sorprendida, les voy a enseñar. Venía aquí con este, aparte viene empacado súper bonito, viene con este alajero. Si escuchan música ya saben, vecinos. Con este alajero de acá, tiene hoja de oro y además es personalizado. O sea, tú puedes personalizarlo como tú gustes, las huellitas, las cosas que quieras pedir, los alajeros. Estos alajeros están en 150 pesos, ajá, pero si te llevas a partir de la docena ya te quedan en 100. Recuerden que todo es artesanal y vean, está súper bonito, súper resistente. Que no he visto muchos negocios de esto, ¿eh? Así que si tú quieres empezar a emprender, yo creo que sí podría ser para 15 años, para bodas, para uso personal. Incluso porque les voy a enseñar algunas cosas que les van a gustar. Vean, está súper bonito. O sea, viene así. Este alajerito me encantó. De verdad que se pasaron muchísimas, muchísimas gracias. Está hermoso y bueno, se abre de aquí. También manejan lo que son los case para celular. Manejan todos los tipos de teléfono, las carcasas, el modelo que tú quieras. Te lo manejan. Ya sea con una letra o con fotografía. Yo tú nada más les vas diciendo, oye, quiero este, este diseño me lo puedes hacer, ¿no? Que sí. Ese cuesta 300 pesos. Funda con fotografía. Y funda con naturaleza, cuesta 250. Vean la de naturaleza, está preciosa. Este es del Samsung SFE20, algo así, que es el mío. Es el que traigo ahorita, justamente. Vean qué bonita está, está preciosa. Se las enseño así porque rebota la luz y como que no se ve. Está de un material grueso, está bastante bien el material. O sea, ni siquiera se puede doblar porque es rígido. Y este viene súper bien por las caídas. Está súper bien, hasta está reforzado, vean. Y viene con florecitas. Yo más o menos le dije cómo me gustaría y entendieron a la perfección mi idea. Vean qué bonito viene aquí con mi nombre. Dice Y con la J. Está padrísimo. Muchísimas gracias, me encantó. Y este me dio mucha nostalgia porque, no sé si les comenté, pero mi perrito de 15 años de edad, pues tuve que ponerlo a dormir porque, pues ya estaba muy malito, ya estaba muy enfermito. Entonces, tomé esa triste decisión y aún me duele mucho. Entonces, para mí, tener esta carcasa con su fotografía de cuando él era bebé, estaba pequeñito. Cuando él así me recibía cuando llegaba a la casa, me se ponía a brincar y así, no sé, casi casi me haces derramar mis lagrimitas. Mi perrito Milo con su suetercito, ¿no? Perrito con suetercito. Vean, me gustó muchísimo, muchísimas gracias a los chicos de Cositas Abril. Realmente se lucieron igual gruesos y pueden hacerte cualquier fotografía de tu novio, de tu amigo, de tu amiga, de tu familia, de tus hijos, de tuya, de quien quieras. Entonces, otra cosa, aquí ya vienen los llaveros, que es como que el fuerte de Cositas Abril. No abrí todos en el TikTok, algunos los sí están abiertos, pero no todos. Por ejemplo, manejan los de inicial. Esta se la pedí a mi esposo para que la ocupe, ¿verdad? Vean, me encanta porque viene así con, así, que dice gracias por tu compra. O sea, está sumamente bonita la manera en la que te presentan el producto, que es la A de Alberto. No los voy a abrir para poderme atilizar un poquito, pero vean qué bonitos están estos. Este es dorado, bueno, tiene hoja de oro con algunas hojitas en moradito, lilas. No sé, me encantó, como que me conocen, me conocen. Este de Zaron, que es el nombre de mi hija, lo pedí. Y estos se lucieron también, está padrísimo, es naturaleza muerta con un poquito de hoja de oro. Vean, se los puedo sacar porque no, no está haciendo justicia. Vean qué bonito está este. Esta la pedí así, como si fuera de vaquita. La I de Isaac, ahí está. Y tú puedes personalizar tus llaveros con los nombres de iniciales que tú gustes. Esta también, vean, aquí viene la de huellitas. La de huellitas viene así. Yo le dije que en unas me pusiera, por suponer, esta es la M de Milo, de mi perro, el que falleció. Te las pueden dejar así. Si también tienes alguna veterinaria o algún negocio de perritos, también puedes hacer esto. Creo que te vendría bastante bien. Vean, esta padrera es R de Riser, de mi perrito, de uno de mis perritos, se llama Riser. La S de Sweetie. Ah, vean, la L de Leticia de mi mamá. Este se lo voy a regalar a mi mamá. Vean, la L de Leticia. La de Sweetie también está súper bonita. Pretty Gurbachops. De hecho, aquí está la Gurbachopsita. Está súper bonita con la S. Tú lo puedes personalizar todo en colores. Si lo quieres en naturaleza, en algún color definido. De hecho, ellos te mandan como que las sugerencias de cómo lo puedes personalizar. Y tú dices, no, mira, yo quiero algo así. O igual, como yo le hice, por suponer, para la letra, yo me inspiré un poquito en Pinterest. Y le dije si me lo podían hacer así. Y me dijeron, claro, sí, sin problema. Obviamente, ellos lo agarran mi inspiración, ¿va? Y esto que me sorprendió. Muchísimas gracias. Esto no me lo esperaba. Y los marcos están entre 150 y 250 a partir de 12 piezas. Vean. Aquí está, para que los sigas, Cositas Sagri. Aquí están sus redes sociales. Y vean. Aquí está el aro de luz, disculpen. Vean, me pusieron ahí una foto mía, que es de las que más me gusta. De hecho, tienen muy buen ojo porque supieron elegir una foto buena que me gusta bastante. De verdad que me sorprendí con la calidad de todos estos productos. Y por favor, no olviden darse una vuelta en las redes sociales de Cositas Sagri. Hay que apoyar los negocios de emprendimiento mexicano. Se hacen envíos a toda la República Mexicana, tanto nacional como internacional. Por si tú me sigues y eres de otro país. Y pues bueno, ya dejando de lado un poquito a ellos, muchísimas gracias. Vamos ahora sí a esta tienda que ya les... Yo creo que ya les subí el video, de hecho. De ese yo creo que ya les subí o apenas se los voy a subir. Pero es de... A ver la paleta de mi hijo que estaba buscando. Es de una tienda de perfumes. Que me han pedido muchísimo una tienda de perfumes. Y lo que más me gustó de esta tienda, me gustaron muchísimas cosas. Lo primero es que a tienden hermoso. O sea, te dan una atención tan bonita. Me gustó mucho. Lo segundo es que venden producto de línea. Que quiere decir que el original. O sea, te lo venden en el original con unos pesos de diferencia a lo que consigues en tienda. Si te cuesta $2,000, ellos te lo venden en $1,850 aproximadamente. Y te venden ya sea el kit completo o te venden el solito. O hasta el de este para que te salga más barato. Solo que a lo mejor no viene con la tapa o así. Pero es original. Totalmente original y sí me consta. Ahora, ellos manejan la propia marca que les fabrica a muchos perfumes. Voy a estar mencionando. Que se llama Aincool. Estas son como casas perfumeras. Que tienen la licencia para poder. Es como un tipo frayche. Algo así. Pero algo que me gustó es que casi todos los perfumes están en $300 pesos. Y el más caro en $450. Y ahorita les voy a enseñar la diferencia. Yo estaba buscando el Cloth de Ariana Grande. Que huele súper delicioso. Lo tienen ahí en original. Está en $1,030 pesos. El kit completo en $1,200 y algo. Y está el de versión Aincool. Por si tú quieres oler riquísimo. Pero no tienes el presupuesto para pagar eso. Está este que es el de la marca Aincool. Yo señalando aquí. Y está por acá. Está acá, vean. La dirección yo se las dejé. De todos modos se las dejo aquí por si sale este video antes. Huele exactamente igual. Porque olí los dos. Olí el de Ariana Grande. Lo olí, me lo dieron a oler. Y me dieron a oler este. Huele exactamente igual. O sea, igualito. Y creo que en el video aparece que lo huelo. Y huele riquísimo. Huele a esencias como de mantecada. Como de algodón. Como de vainilla. Ay, no sé. Cuánta deliciada de coco. Qué rico. A lo mejor ni es de coco, pero a mí me huele así. Huele súper rico. Y te garantiza que te dura ocho horas. Entonces, estos 300 pesos. Este perfume que es la versión de The Cloth. Este se llama Noir Noir. Creo. O Noir Noir Noir. Ajá. Creo que sí. Perdónen mi fallido francés. 300 pesos. Este está excelente. Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo un negocio de perfume. Y ya se los encontré. Y vale mucho la pena. Vayan a verlo. Este les dejo aquí el nombre del perfume original. que también lo tienen ahí todos los perfumes o el 90% de los perfumes que tienen en versión I'm Cool lo tienen en el original. Y este me encantó. Y este me encantó porque este se llama Pink Blue I'm Cool. ¿Ok? Huele riquísimo. O sea, ¿saben a qué huele? Como si realmente... No sé si llegaron a... Igual, 300 pesos este. No sé si llegaron a ustedes a chupar la paletita de sandía que tenía un molde chilito que le ponían así como ese chilito. Hasta bien se agarró la boca. Que lo terminabas de chupar y ya estaba la sandía así totalmente dulce en la paleta. Huele a esto. Huele a la sandía ya cuando está como sin el cascarón de chile. Así huele a sandía. Literal. ¿Saben también a qué huele? Me recuerda mucho a mi infancia. Había un perfume que... Un perfume, un shampoo. Que era de como de pececitos. Que creo que aún lo venden. Que es como cero lágrimas. Y olía este al rojo. Huele al rojo. O al azul, no me acuerdo. Huele rico. Huele a sandía. Huele a ese shampoo. Este que es la presentación como más pinolis. O sea que se ve más producción en este. Es el que cuesta 450. Este es de caballero. Y es el que promociona este Adam Leving. El de Marron 5. Pero esta es la versión I'm Cool. Tienen también la versión original por si la quieren. Y vean, viene así. Y de hecho se parece mucho zampa que solo se inspiran. De hecho el de Adam Leving tiene la Y y ellos tienen la Y latina. Y este funciona como imán. Y huele... Ay huele riquísimo. Huele... Huele delicioso. Huele a hombre fino. Entonces, vayan a visitarlos. Esos están en 450 y los otros en 300 pesos. Aproveché en la calle de Peña y Peña. En el inicio de calle Peña y Peña y Vidal Alcocer. Lo que te lleva a la Merced. En la esquinita donde está la paletería La Michoacana. Ahí hay enfrentito. Hay una nueva tienda china donde venden vasillas. Vasillas, se dice así. Bueno, cosas de como de cerámica, platos, jarras y cosas así para el hogar. Está muy chiquita la tienda, la verdad. Pero yo me quería comprar un tapete. Un tapete porque a mis hijos les voy a poner unas literas. Entonces necesito que estén como acomodaditos. Estas en Shein estaban antes en 400 pesos. Ahorita la verdad creo que están más baratas. Pero vean, me compré este blanco que es de los laberitos. Así. ¿En cuánto creen? 120. 120 pesos me costó este tapete. Y lo tienen en rojo, lo tienen en blanco y lo tienen en gris, me parece. Entonces, atando estilo, ahí me compré muy poquitas cosas. Primero es este cepillo que no se los había enseñado. No me acuerdo si se los enseñé y si se los enseñé. Pues discúlpenme. Que es de unicornio en la parte de aquí del mango. La verdad se me hizo bastante bonito. Y está en 40 pesos me parece. Y viene así, vean. O sea, está lost. Mi hijo ya le pegó aquí sus cosas, pero bueno. Viene así, en 40 pesitos. Se me hizo bastante bien. Y también venden estas. Si no me equivoco, están estas en 12 pesos, 15 pesos. No me acuerdo si es 12 o 15. Vienen estas grandecitas. Que ya saben que ahorita están muy en tendencia. Las tienen en diferentes colores. Y ya me compré estas dos. En negra y en azul. También compré... Ah, ¿se acuerdan que les enseñé en el video de compras pasado? Un espejo de la marca Beauty Creations que me compré en Ángela. Que me costó 50 pesos. Pues me duró como un mes. Porque mi hija... ¡Pas! Me lo tiró. Y se rompió. Entonces, fui atando estilo. Y les acababa de llegar estos de Hello Kitty. De hecho, vean. Ahí está. Estos de Hello Kitty. Súper bonitos. Me encantó. Se los quería enseñar. Yo hablando por acá. Se los quería enseñar. Y este, adivinen en cuánto costó. 55 pesos. 55 pesos. En la tienda de Nina Cosméticos. Sí, que queda en el Carmen. Si puedo... Creo que hay más compras. No me acuerdo. Pero ahorita tengo a la mano este. Es mi segundo producto. Que es el protector solar de esplendor de Marruecos. Es líquido para cara y cuerpo. Me gusta porque es líquido. Y lo puedo estar retocando en el transcurso del día. Es mi primer protector solar. Entonces, pues, la verdad no sé qué tan buenos sean. No soy muy buena evaluando los protectores solares. En For Me me van a mandar uno de L'Oreal. Pero mientras estoy ocupando este. Que me ha funcionado bastante bien. Me compré la versión delgadita y chiquita. Estaba en 45 pesos. Y este está en 70. En 70 pesos. También les he grabado. Llevan como tres ocasiones. Y tres ocasiones que les grabo en la tienda de Asahara Gold. De Asahara Jewels. No sé cómo lo conozcan ustedes. Que es la tienda de joyería de plata .925. Que es de muy buena calidad. La verdad es que me ha sorprendido. Ahorita no tengo uno de los anillos que viene en la parte de acá. Lo tenía acá. No lo encuentro. No encuentro ese anillo. Les enseño mis anillos de estos. Los precios. Ah, se ha aproximado. Porque ya tiene tiempo. Ya tiene tiempo. Y no encuentro ahorita el este... El ticket. Este... Muchos. Están entre 50, 70, 100. Y una cadena que le compré a mi esposo. Me costó 500 y algo. Pero la verdad es que la calidad está buena. Este anillo, por ejemplo. Este anillo que tenemos por aquí. Ven, está súper bonito. Pero este anillo que ustedes están viendo en pantalla. Que tiene zirconia. Este creo que me costó como 50 y tantos pesos. Ya con promociones. Porque pues obviamente... Ellos manejan promociones dependiendo de cuánto producto te lleves. Entre más te lleves, más promoción te hacen. Y este la verdad es que he trapeado. He echado cloro. He echado pino. O sea, he ocupado productos muy... Como... Que pueden llegar a maltratar algún producto. Si no fuera plata ya estaría negro. Y no. O sea, no. Y mi esposo todo... O sea, su cadena se la lleva al gimnasio. Suda. O sea, la expone al agua y todo eso. Y sigue intacta. O sea, está súper bien la calidad. Es muy buena. Otro anillo. Que este lo tengo que mandar a arreglar. Porque este sí no es ajustable. Bueno, este no está... Este está pequeñito, entre comillas. Este está pequeñito. Pero este me encanta. Vean qué bonito está. Sin embargo, me queda grande. Pero vean, es circonia. Es una circonia como color violeta. Está súper bonito. Vean. Ay, qué preciosidad. Díganme si no se me ve muy bonito. Y este igual está como en 60, 70 pesos. Como en 70. Pero les digo, este sí lo tengo que mandar a arreglar ahí en Argentina. Para que me lo hagan más chiquito. Es que yo tengo... Mi problema no es... Ellos no son el problema. Yo soy el problema. Mis dedos son demasiado calacudos. Entonces, yo soy cuatro. Soy talla niña. Entonces, pues no me queda. Pero vean. Está muy bonito. Me encanta este anillo. De verdad. Por supuesto, ahora tiene la etiquetita. Vean. Hermoso. Está precioso este anillo también. Ahí está. Y también me los voy a poner algunos porque no se me van a perder aquí. Ah, pues miren. Los voy a poner en mi alajerito mientras. Está así. Está bonito. Y está chiquito. Es algo que me gustó. Que también manejan como tallas pequeñitas. Vean. Es como de un moñito. También. Ya. Y también una como cadenita. Una cadenita. Una pulsera. Una pulserita. De estas delgadititas. Como que brilla. No sé. Está. Está muy bonita. Así. Delgadita. Chiquita. Como. De hecho, creo que hasta le voy a tener que meter. Porque igual tengo muñecas muy pequeñas. Está muy barato. Si quieren ver el video así como más a detalle. Veanlo. Se los dejo en la caja de descripción. Se los dejo en la ahí. En la ahí se los dejo. Esto me lo compré. En la calle de. En la de. Guatemala. 75. Creo. Que es este color y la fantasía de la belleza. Creo que se llama así. Perdonen. Mis manos todas grasientas. No me fijé que se estaba saliendo este producto. Cuando hace calor. Pues esto tiende a salirse. Pero no sabía que estaba. No estaba tan sellado. Este que es coco orgánico. Virgen. 12 pesos. El aceite. Las tintas que me llamaron la atención. De la marca Prolux. 28 pesos. Cada una. Estaban en promoción. Las dos estaban en 2 por 50 y algo. Y son estos colores. Voy a abrir una nada más. Que es esta que ya había abierto. Para checar qué onda. Y están cremosas. Están. Pues sí me gustaron. Mira. Así es como se ve. Y me imagino que ya nada más queda el. El color. Así queda el color. Y ya las quiero probar estas. Yo creo que. Ay. Siempre les digo que en TikTok. Pero es que luego no me da tiempo. También este de Bisú. Me parece que este está como en 30 y algo. Es para las cejas. Pero. Yo lo ocupo. Sí para las cejas lo ocupo. Pero también lo quería como para delinearme. En la parte de acá abajo. Acá. Y para pecas. No sé si se ve. Pero. Me hice como pequitas aquí. Este es en el tono castillo. Ahora pasé a la tienda de. Como les mencioné. De Nina. Cosméticos. Y también tengo aquí. De más bonita. Así que voy a ver cuál de los dos voy sacando. Y les voy diciendo. Porque está como todo revuelto aquí. Ok. Es de más bonita. Y empiezo con este producto. Que es para las cejas. Normalmente yo no ocupo. No consumo producto chino para. O sea producto que a lo mejor no está certificado. Ya saben esas ondas. Para la cara o así. Pero. Yo quiero un delineador en gel. Quiero un delineador en gel. Entonces dije. Bueno voy a probar este. Y ya si me quedo sin ojo. Les aviso. Este. Pero es este. Viene en café. Y viene en negro. En 24 pesos. Creo. Me compré una de Bause. Que. Ay me llevé la que tiene. El precio. 22 pesos. Y es una brochita. Que quiero como para el rubor. Como para el corrector. No sé. Como para esta parte. O para el ruborcito. Viene así como chatita. Rica. Estaba bonita. En 22 pesitos. Bause. Ahorita si me está dejando buenas impresiones. Ya les he comentado. En videos anteriores. Estas cosas están preciosas. Tengo el dorado. Y por eso me animé a comprarme estos. Si no me equivoco. Están en 17 pesos. O 25. Una cosa tan hermosa. De verdad. Tú lo agitas. Y te deja. Estellos. Por suponer. Y si no. No lo recueste. Te los va a dejar plateaditos. Igual este. Está súper bonito. Estos. Estos. Están 30 pesos. Este labial. Que. Todo labial que doy. Todo labial que me quiero comprar. Y ahorita estoy muy obsesionado con los tonos cafés. Y es este de acá. Uy. Está precioso. Vean ese tono. Es muy neutro. Como para el delineado. Es de la marca chica de Beauty Studios. Es hermana de edad de colorina. Y este. Este lo ven en el más bonita. Así es. Aquí. Este. Que es un gloss. Este está en. 19 pesos. Un gloss con destellitos. Como brillositos. Es el gloss. Pero no es gloss. Es un labial nude. A ver. Que tal me va. Porque luego secan mucho los labios. Es como amor adaptado. Entre cafés. Oso. Lo quiero hacer como un poquito dúo con este. También es de la misma marca. Y está. En 30 pesos también. 31. 31 pesos. Este es el que les digo que cuesta 24 pesos. Igual de la marca colorina. Tengo el delineador. Que es el. Retractilio. Es una belleza. Y este. Promete mucho. Promete. Promete. Aquí está. Creo que 8.50. 10 pesos. Es este rojito. No están tan cremosos. Huelen más bonitas. Sinceramente. Sí prefiero los de. Los de. Los de. Italia Deluxe. Vean este café. Pero sí están como muy rígidos. Como que no. No siento que se dan demasiado para los labios. Están muy rígidos. Ahí están estos tonos. Ahí están. Sí. Cómprense mejor el de. El de. Italia Deluxe. Los de Bahía. Por si los siento muy secos. Ah. También compré estas. Que están en 2x25. Es. Las mojas. O con tu agua micelar. O con agua. Y las reutilizas. Y es para desmaquillarte la cara. Estas me gustan mucho. Porque así no desperdicias. Tanto. Tanta toallita. Creo que están 48 pesos. Esta es de ultra. No. Es de una marca que se llama. Iman of Noble. Viene así. Esta caja. De hecho. Ya se la puse. Ya la usé. O sea. Ya la usé. Una vez. Y vean esta borlita. A ver si se ve. Es que tengo puro brillo aquí. Pero. Sentí que no da tanto brillo. Si se ve. Si se ve el brillo. Pero sentí que. Que necesito. No sé si. Tiene muy poquito. O como funciona. Me siento que da muy poco. La verdad. No. Ni se va a ver. Pero. O sea. Si se ve. Es como plateadito. Lo que sí. Este te puede servir. Para cuando. Tienes algunos polvitos. Así brillositos. Te lo pones. Y excelente. 17 pesos. De Porvy. Ahí en de Nina. Y vean. En 17. Porque los parches. Salen muy buenos. En más bonita. Ya no los tienen. En más bonita. Ya no tienen parches. Entonces. Yo necesito. Vean. Están bien padres. Vienen así. Aquí me compré. Aquí en Nina. Están más caros. Los delineadores. De Italia. De los que es los que le digo. Que están bien cremosos. Y tienen bien poquitos. Están en 10 pesos. O algo así. En Ángelas Cosméticos. Y comprenselos. Están más baratos. Este es en el tono chocolate. Quiero colores así. Oscuros. No. Este de verdad. Se desliza. Súper rico. Mis labios. Y este es en el tono. Y este es en el tono. Heysel Nuts. Heysel Nuts. Ahí está. Y hasta aquí voy a dejar el video. Ya que no quiero que se haga un video tan extenso de compras. Este ya se los voy a subir en otro video de compras. Ya cuando empiece a hacer otras compras. Se los voy a complementar con lo que están viendo en pantalla. Que es ropa. La verdad es que sí quería complementárselos aquí. Pero yo creo que aquí sí nos vamos a llevar otros 20 minutos. Y la verdad yo sé que a ustedes les causa un poquito de ruido que sean tan largos. Nosotros nos vemos en otro videito. El video de compras. Este sigue al pendiente. Lo vamos a tener en otro videito. Y pues recuerden que en la descripción. Ahí les dejo toda la información de las tiendas. Las direcciones. En el transcurso del video. Cada vez que mencionaba alguna tienda donde he grabado. Les dejo los videos para que ustedes los vean. En la y en la parte superior derecha. Y pues bueno. Yo aquí me despido. Cuídense mucho. Y los veo en otro videito. Bye.